La eliminación de los subsidios a los combustibles ya tiene su primera marcha de protesta. El Frente Unitario de Trabajadores anunció que saldrá a las calles este 4 de julio para rechazar la medida del gobierno de Daniel Novoa. El Frente Unitario de Trabajadores, las organizaciones sociales, convoca a una gran jornada de movilización para el 4 de julio en todo el país. Según declaró el presidente del FUT, José Villavicencio, en los últimos días ya se han reunido con varias organizaciones sociales para que se unan a la manifestación. Queremos frente a eso anunciarle al país que venimos conversando con distintas organizaciones sociales, con el movimiento indígena y que estamos ya en actividades en recorridos en el país para obviamente exigirle al gobierno que vote abajo este nuevo paquetazo económico en contra de los ecuatorianos. Entre los convocados están los movimientos indígenas como la CONAIE y cuyo líder, Leonidas Isa, dijo que analizarán el tema en una asamblea de la organización. A la marcha también se une el gremio del transporte escolar. Esta movilización que lo convocamos días atrás, contamos ya con la participación de los representantes del transporte escolar por el tema de la seguridad y también el tema de los subsidios. No todo el transporte escolar es aquí, es el presidente, usted lo conoce muy bien, a través del Ministerio de Educación. El gobierno confirmó la eliminación de los subsidios a los combustibles, una medida que estará en efecto a finales de julio, es decir, las gasolinas Extra y Eco País en Ecuador costarán 2 dólares con 72 centavos por galón. ¡Gracias! ¡Gracias!